Amor tan sencillo y tan dulce en la vida Es el amor tan grande el que me dio mi mano Por eso yo lo llevo en mi alma prendido Madrecita querida, esta flor yo te ofrendo La dulzura de tu alma, diamantes brillantinos La dulzura de tu alma, diamantes brillantinos Sentencia de lisonjas que se llevan adentro El dolor de una madre es de cosas iniguales Por eso yo les digo a los que tengan madre Que ese cofre precioso del corazón de ella Lo guardes en tu alma y lo lleves contigo Tesoro de caudales, de ternura y de paz Tesoro de caudales, de ternura y de paz Bendita son las de madres, bendita sea la mía Bendita es María, la madre del Señor Por eso te la entrego con esta rosa blanca Mi madre se ha marchado para la eternidad A presencia de Cristo y la Virgen María Mi madre me ha dejado en esta soledad Mi madre me ha dejado en esta soledad Amén Amén Gracias.